Estas son 4 animaciones consideradas por la comunidad como candidatas a ser la mejor animación del mundo Así que voy a reaccionar a cada una de ellas ¿Acaso Puparia será la mejor? Pues mis locos, comencemos esta aventura con... Muchachos, el trazo del dibujo es increíble Es como sucio, como de pizarrón Yo no sé cómo expresarme Son como líneas imperfectas que le dan un mejor toque al movimiento Ahora que lo pienso, ya sé por qué mi amigo me ha recomendado tanto el anime Escucha, tienes que poner en el video a Mob Psycho Tiene la mejor animación del mundo No, no me puedes obligar, Richard Animation No me dejas elección Imposible Su poder es más de 8000 Tendré que hacerle un Kami Kami Ha ¡Gami! 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 Richard No puedes obligarme ¡Animation! Yo te lo mostraré Porque eres mi amigo ¿Saben qué? Opto por dejar en el pasado Mis recuerdos pocos ortodoxos Y seguir con el anime Algo que me gusta mucho Son los momentos en cámara lenta Que llegan a concluir En cada golpe o movimiento que se hace Es increíble Oh dios mio MOVE esta por llegar al 100% Yo no estaba preparado para esto Yo no estaba Yo no estaba Yo no estoy preparado Psicologicamente Pobre tipo No creo que se haya merecido Recibir 5000 traumas Y 583 citas con el psicólogo Y yo... Ya no sé cómo vivir Ya no sé cuál es el significado de la vida Tal vez el significado de la vida está en la forma de como la veas Sí Porque tal vez Solo tal vez El significado de la vida no existe Está en nosotros de pequeños Y es simple ¿Por qué solo vivirla? Y disfrutar de esos pequeños momentos Que nos llenan de felicidad Fuera de broma Esto está muy bien hecho Vaya es como si todas las historias de One Tuviesen una muy buena animación Pero bueno Yo... ¿Oyen eso? Creo que es hora de pasar a la siguiente Akira Oigan, ¿sabían que Akira además de su increíble animación Es una de las primeras obras japonesas en ser vista mundialmente? Mundialmente Eh... no? ¿No les importa? Eh... Tantazo, ¿no? ¿Viste? Y sí, porque así íbamos... ¡Kanema! 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 ¡Auxilio! ¡Kanema! 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 ¡Auxilio! ¡Kanema! Por Dios! Pero que rayos estoy viendo ¡Pobre chico! Solo era una persona de vil Inútil Que al recibir poder Terminó cegado por este Aferrándose a la única oportunidad de ser el centro de atención Convirtiéndose en su propio villano Es increíble lo que hace el poder en los débiles Pero bueno, ¿a qué le importa el tipo tan más muerto que la familia de Spider-Man? Tan más muerto que mi canal de YouTube Esa cabeza de bebé me recuerda a mi querido amigo Rodolfo Ajá, ¿cómo estás Rodolfo? ¿Hola? Bien, como verán, una de las cuatro animaciones del video hay una mía Y es que con Rodolfo nos hemos propuesto el reto de hacer la mejor animación de estas Superarlas a todas, incluyendo a Puparia 50 días de animar, de animar Ya cállate Rodolfo, estoy hablando Mientras yo continúo con el video Voy a encerrar a Rodolfo en esta habitación sin alimento y sin agua ¿Qué? Oye no, espera, ¿estás loco? No, no, espera, no, esto no era parte del que O sea, no, está loco, me, me quiere matar Como decía, lo voy a encerrar aquí para que haga la animación Así que chao Rodolfo, te deseo suerte Oye, espera Oh rayos ¿Se imaginan si estos niños todos arrugados fuesen malos y te agarran y te amenazan? Escucha Pedazo de carne humana insignificante Suscríbete Bueno, en definitiva ahora sí puedo entender por qué Akira es considerada como la mejor animación O sea, claramente desde su proceso creativo y de narración son revolucionarias Esta obra sí que me dejó completamente loco Eso que ni siquiera vimos un tercio de la película Por favor, tienen que verla ¡Córchulis! ¿Pero qué? Continuamos con este increíble anime Como verán, algo que me deja muy loco es el trazo y pintado de los personajes Es como que resaltan mucho, como si fuese un estilo simple Gracias a sus fondos muy bien detallados y opacos Yo creo que lo que hace que resalte esto de otros animes son sus pintados a tinta china ¡Bruh! Ni hablemos de la animación Cada coreografía en las peleas Cada movimiento Son todos muy fluidos, creativos y te llenan de adrenalina ¡Oh Dios! ¿Qué ayer me sucede? ¿Qué está pasando? ¡Alto! Ahora se me vino una pregunta ¿Cómo rayos hacen en estas animaciones para mover el fondo mientras pelean? O sea, es como si el fondo fuese más largo que el cuadro de la pantalla ¿Acaso estiran el fondo? ¿O lo mueven? ¿O usan otro programa? Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me pregunten Hola, buenos días Es mi pollito Tinkerbell Ajá ¿Sí? Ajá Claro Ajá Rodolfo ya está por terminar la animación Pero antes de reaccionar a esta Nos queda algo más por ver ¡Suscríbete al canal! Puparia es un regalo Es una carta de amor hacia el arte La obra creada por Shingo Tamagawa Busca ser vista por lo que es Una pieza audiovisual que exalta nuestros ojos Que quiere deletar a la animación Tamagawa no solamente quiere innovar o dar una especie de crítica De cómo la animación japonesa, en cierto sentido, no avanza Sino que es un viaje de autosatisfacción, de autocompromiso y sacrificio hacia sí mismo Hartos de hacer trabajos comerciales para la industria Busca dar su imagen y visión como animador Es la perfecta representación de lo que es tener amor hacia algo Del hasta dónde puedo llegar Fueron tres años en los que él solo buscó el desafío Para demostrarse a sí mismo de qué es capaz como artista En la descripción les estaré dejando el corto animado para que lo vean bien Para que entiendan ahora el trabajo y mensaje que transmite Puparia La carta de amor hacia el arte Con Rodolfo ya tenemos la animación que superará a todas Así que cámara, acción Oh, vaya Es... Sí, lo sé Esto es una porquería ¡Suscríbete!